Estamos en comunicación con Claudio Romero, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y representante del PRO. Claudio, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Qué tal? Sergio, buenas tardes para vos, el equipo y la audiencia. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Claudio, ¿cómo ves estos primeros meses de la gestión en la Ciudad de Buenos Aires teniendo en cuenta el contexto económico a nivel nacional que no escapa a ningún sector, a ningún lugar, a ninguna ciudad? Bueno, me parece que estamos viviendo tiempos de grandes cambios que tienen que ver con lo que vos acabas de decir. Nosotros venimos de 16 años donde Mauricio Macri sentó las bases para generar un cambio y un sistema de gestión en la ciudad que fue deficiente. Horacio Rodríguez Larreta lo profundizó y transformó en la ciudad dejando la vara muy alta. Sabemos que quienes vivimos en la ciudad somos muy exigentes y Jorge Macri tiene la tarea de hacer su propio camino, de encontrar su identidad, algo que lo distinga al final. Pero como todo inicio de gestión debemos de ser pacientes. Viene de hacer un muy buen trabajo en Vicente López, lo cual esperemos que lo haga en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que tiene que encontrar una identidad en su gestión, está haciendo foco en la seguridad, y en algunas cuestiones más. Entonces, bueno, esperemos que con el tiempo vayamos viendo mejores cosas. Bien. Hay un beneficio impositivo en la ciudad para regularizar deudas. Contanos de qué se trata. Bueno, eso es en el caso de que uno tenga deudas atrasadas, puede pasar o entrar en la JIP y hacer una especie de moratoria. que por ahora puede ser ventajosa. Sabemos que estamos en momentos difíciles y todo lo que permita poder aliviar al contribuyente siempre es beneficioso. Debemos acompañar a la sociedad con la mayor cantidad de propuestas que se puedan. Así que esta moratoria, por lo tanto en la página de la JIP, encuentra cuáles son los caminos para depender de la deuda que tenga, algunas sí, otras no. Y sí, también lo que sacó hace muy poco el jefe de gobierno fue un decreto donde modificó las unidades que le daban valor a las multas o a aquellas cosas que uno debía a través de un mandatario. Porque a veces eran unas unidades fiscales que eran bastante elevadas y a lo mejor por una deuda de 5 o 10 mil pesos terminábamos pagando 100 mil pesos de gestión del mandatario. Sí, se te actualizan constantemente esas cosas. Exactamente. Entonces termina siendo más cara la gestión del mandatario que la deuda que uno tiene. Bueno, eso como se han modificado las unidades fiscales que tienen ese monto van a ser mucho menores. Bueno, creemos que eso es un aporte. Bien. Estamos hablando con Claudio Romero, legislador de la Sociedad Autónoma de Buenos Aires, del PRO. También hubo una ampliación presupuestaria, a mi juicio, a mi opinión, bastante importante para insumos de educación, de salud, de seguridad. Bueno, la ampliación presupuestaria se va a votar. Está tratando, bien. Está tratando, está terminando de ultimar su despacho y se va a tratar el día jueves. Este jueves. Y este jueves, en la sesión del día jueves, allí se está pidiendo una ampliación presupuestaria importante, del orden del 78% aproximadamente. Pasamos de tener casi un presupuesto de 5 billones a un presupuesto de 9 billones, que son 9 mil millones de dólares. Es un presupuesto que para mucha gente suena como abultado, pero una ciudad que viene, por eso yo decía, no lo podemos contar de último minuto, sino lo que venimos transformando, por ejemplo, para no irme tan lejos. El otro día tuvimos una terrible desgracia de un choque de trenes. Sí, en Palermo. Bueno, en Palermo. ¿Qué pasó? Gracias al equipamiento que la ciudad viene teniendo, dos helicópteros del SAME, una cantidad de ambulancias, etcétera, etcétera, es que ese tipo de emergencia se puede contener. Entonces, el presupuesto puede parecer abultado, pero cuando uno ve, hay mil edificios escolares, hay una cantidad de comisarías y alcaldías importantes. Entonces, todo lo que sea equipamiento, esto es como una casa. Si uno vive en una casa durante 20, 30 años, si no le pone un mango en pintura, un mango en el cuarito de la canilla, se va deteriorando. Para que la ciudad se mantenga de una manera que podamos sentirnos orgullosos quienes vivimos en ellos y esos cuatro millones de personas en las que vienen a estudiar, al trabajar y curarse todos los días, hay que hacer un esfuerzo y poder mantenerlo. Por eso se ha pedido este tipo de ampliación presupuestaria. Claudio, te sé una persona con mucha cintura política. Te quiero preguntar cómo quedó hoy la conformación de la legislatura, digamos, cómo es lograr consensos. Ahí hay una interna en parte de la libertad avanza, con la vuelta de Marra a la jefatura del bloque. Bueno, cómo es la relación con el radicalismo, digamos, cómo hacen hoy ustedes para lograr esos consensos en aquellas leyes que lo requieren. Es simple. Nosotros, en principio, venimos de una alianza electoral hace muy poco tiempo, cinco meses que se llama Juntos por el Cambio, en lo cual allí tenemos treinta legisladores que entre la elección de hace dos años y esta última conforman ese bloque de treinta. Después tenemos la libertad avanza que es una realidad de nueve legisladores que ha sumado cuatro y cinco en la última etapa que hay que convivir. Si ellos tienen problemas internos me parece que uno no debe inmiscuirse, que ellos lo deben resolver porque de un lado aparece un liderazgo del otro a otro. Nosotros me parece que debemos mantener Juntos por el Cambio mientras se pueda porque sabemos que allí tenemos la mitad de la legislatura y poder sacar las leyes que se van a necesitar. Y lo que hay que hacer simplemente es hablar con todo el mundo por más que no pensemos distinto. Muchas veces algunos dicen y ustedes se pelean o son amigos y nosotros nos peleamos. Que uno tenga un punto de vista ideológico o una opinión distinta sobre un tema no significa primero que sea un enemigo a muerte porque la política lo que nos tiene que enseñar es todo lo contrario de lo que estamos viviendo. Necesitamos una... Y después que los distintos puntos de vista se encuentren y se debatan para que el punto de vista que prevalezca tenga una complicación por el lado de aquel que no piensa igual. Los grandes pactos de la historia se hicieron con consensos y no con gente que pensaba 100% igual. y me parece que eso de poder terminar sacando leyes aunque no pensemos iguales y aunque alguno gane el debate y otro pierda porque el número de la democracia así lo transfiere a bancas y las bancas en votos hace que esto se enriquezca y que no parezca que estamos en una batalla campal porque si no no habría una convivencia posible. No podríamos convivir. Es muy difícil que todos pensemos igual y me parece que lo más rico y lo más nutritivo es que no es que personas que a lo mejor no tenemos ni la misma historia ni la misma tradición ni el mismo punto de vista en todos los temas podamos confluir en algunos y votar cosas que le sigan y que le sirvan a la gente en definitiva. Estoy totalmente de acuerdo de eso se trata la política Claudio ni más ni menos que haya consenso que haya disensos y tener las herramientas y llegar a un lugar donde sea lo mejor en este caso para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires sin lugar a dudas. Te voy a hacer la última aprovechando mucho tu tiempo agradeciéndote mucho la nota. El jefe de gobierno envió a la legislatura un proyecto para modificar el código procesal penal de la Ciudad de Buenos Aires y endurecer los castigos a los delincuentes. Te quería preguntar algunos detalles que nos podés contar cuáles son sus objetivos. Bueno, la ley de reiterancia entró estos días recién hoy hubo una reunión informativa que desgraciadamente no todos pudimos acudir porque teníamos otras comisiones al mismo tiempo pero sí en síntesis es que la gente que cometa el mismo delito sin tener ya un castigo previo las penas se le puedan ir subiendo. en cuanto a los delitos obviamente que tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires porque sabemos que la Ciudad de Buenos Aires no goza de la autonomía plena en el tema judicial aún sabemos que faltan que se traspasen todavía algunas funciones en el ámbito de la justicia por ejemplo y sí simplemente es esto es que aquellas personas que cometen un delito más de una vez o en reiterada a veces tengan una pena mayor aunque no hayan sido juzgados todavía aunque todavía esté en proceso y que nos parece que es lo correcto es como y perdón que te interrumpa con esto es como bajar la impuntabilidad de los menores es un tema que está muy muy en boga y yo creo que nosotros venimos atrasados con este tema sabemos que los delitos cada vez los cometen personas con menor edad ¿por qué? porque no tienen la misma pena que un adulto entonces los países más cercanos nuestros han bajado la imputabilidad y hay algunos que es considerablemente niños hay países o islas como Trinidad y Tobago o Granada que tienen 7 y 8 años la imputabilidad yo no digo que lo bajemos a eso pero si es un debate que tenemos que dar por el bien de nuestra sociedad porque si no la vida humana cuesta cada vez menos ¿cuál es la diferencia entre reiterancia y reincidencia? a ver es técnico entiendo es técnico es un término técnico jurídico que me parece que lo podemos empantanar si lo intentamos explicar quienes no somos especialistas en el tema pero es algo muy similar reincidir y reiterar es más o menos lo mismo hay una cuestión semántica y técnica Claudio te agradezco muchísimo la comunicación siempre es un placer hablar con vos un placer para mí y bueno un saludo para la audiencia y espero que terminen bien la jornada un saludo enorme Claudio Romero legislador de la ciudad de Buenos Aires por el PRO pasó aquí en Rosca y Casta